Con amor Grabando, grabando, Carlos Morales Grupo Guindia Grupo Guindia, calidad Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar De todas razones A ti te digo Que vas a dejar quererte Hasta la muerte para que Noche en las cantinas Paso la noche Y muy cualquier chica Mi decepción Que no pude nunca Que se admira Se me ríe la vida Que eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Para Pablo, Javi, Desenrique, de la cuadra 7, de la avenida España, y la purita calidad. Y con cariño, para Celta Mandujano, para Mambito Giovanni Cristiano Andrés, el rey de la papa, Alfredito Hidalgo. Alfredito Hidalgo, ¿dónde está, que no se ve? Oye, Mito Raúl, te estáis esperando, te estáis esperando. Y con cariño, para Percy y Macavica, por recién llegadito a España, su tío Arturo Santiago. Y con cariño, que va buscando olvido, por tu llorada, se te puede arrasoner, a ti te digo, que me hace que quererte hasta la muerte para ti. Por hecho en las cantinas, paso la noche, y vuelco a cualquier chica, mi decepción. ¡Ahora, la chica! ¡Ahora, la chica! ¡Que se albica! ¡Se metió la vida y eso latima mi corazón! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré, mi amor! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré, mi amor! ¡Sé que te amaré, mi amor! ¡Sé que te amaré! ¡Sé que te amaré!